En el tema de las ramadas, lo único cierto es que no serán en Chorrillos. El alcalde señaló que tras los informes de carabineros y bomberos, no autoriza realizarlas en Chorrillos. Existe un informe de carabineros que es claro y tajante respecto de la seguridad del riesgo inminente. Esas son dos vías estructurantes, tanto la avenida Presidente Carlos Ibañez del Campo como calle Chorrillos. Y por lo tanto carabineros no autoriza el funcionamiento de las ramadas, como también un informe de bomberos que da cuenta más de 15 accidentes desde el día 7 de agosto al 28 de agosto inclusive, porque en calle Chorrillos también les debo recordar que existe un cuartel de bomberos. Los ramaderos evalúan la decisión a tomar. El alcalde mantiene sus opciones, quedarse en la casa o volver a San Antonio, donde ofreció costo cero. Este costo cero se refiere a permisos municipales. De la actividad oficial que en la semana de la chilenidad, desde el día 14 al 18 de septiembre inclusive, ellos puedan funcionar. ¿Y cuáles son las tres alternativas que se les ofrecieron? En primer lugar, también en festividades patrias, lo que es San Antonio y exento de pago. En segundo lugar, si ellos así no lo quisieran, está disponible San Antonio y exento de pago para el 18 Chico. Y finalmente, la tercera alternativa que se les planteó a los ramaderos es la feria gastronómica, sin venta de alcohol, tal cual fue el año 2017 en la Alameda Nuestra Ciudad. Bueno, las decisiones han ido cambiando, así que una vez que las cosas estén claras, podremos armar nuestros panoramas de fiestas patrias. ¡A costa de mí!